¡Nadie! Ven, caramba, primero esos muchachos no podemos separar, pero después no. Ustedes, y no lo mismo por todo, no lo que lo hay. Hay personas que son más grandes. Hay que saber si se comportan los muchachos. Al menos, claro, creo que he sido lo único como usted. He sido lo único. Y no me hizo eso. No me hizo eso. Y es el momento que se convierte en su propia ropa, y estábamos siempre con una educación. ¿No es una educación? ¿No es una educación? No es eso. Entonces, por acá no me dejó. ¿Por qué no me dejó? Porque no me dejó. No me dejó. No para que te acacite hoy, yo tengo que pagar a los hombres. Al menos siempre no merezco. No merezco esto. 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 Compóngate con alguien que se haya contado mal conmigo. No sé si pese. Lo que le dijo la palabra es exacto. Eres basura. Eres basura. Eres basura. Eres basura. Eres basura. . ... ... No te pidas, 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 es un marquero de Dios. ¿Qué te pidas? Pregúntale a ustedes, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha ayudado ustedes de todo? Claro, claro. Ustedes se han puesto en imágenes para lo que deciden para la luz. A la señora yo le digo, ¿por qué no se aportaba? No se aportaba. Es un defecto mío, ojo, que para no tener más los cargos convirtidos. No me puedo faltar, tengo que decirlo. No puedo faltar, pero también puedo tener un poco de tolerancia, ¿no? Porque usted es el primero que le dijo ya, a la entrada, respeten que están las señoras adentro. Y se lo recuerdo cuando adentro y... O sea, por unos cuantos, puedo volver a presentar todo el salón y iniciar a las señoras que están al frente. No lo que sucede, no lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo que sucede es el paso de su comportamiento, la reacción al comportamiento de ustedes. Por eso, ¿no? Usted es un poco de federales también, ¿no? O lo que... O lo que... Ya, güey. Ya no está mal... Ya no está mal la obligación moderna es así. Ya no está mal. Gracias.